A mí me gusta el tangananica, yo prefiero el tanganana La mejor frase es tangananica, el mejor verso es tanganana Tangananica, nica, 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 tanganana Todo lo explica, no explica na Para alegrarme digo tangananica, para reírme digo tanganana Comí un rico tangananica, a mí me dieron tanganana Tangananica, nica, 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 tanganana Me tienes pica, 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 no pasa na ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena Tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Tú siempre dices tangananica Tú siempre gritas tanganana Ya no soporto el tangananica Y yo detesto tú tanganana Tangananica Nica, 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 nica Tanganana Nuestra mamá Nos va a regar Oye, oye, ¿orderemos mejor? Sí, sí, o si no nos van a pillar TAC Total TAC Y TAC TAC Gracias por ver el video.